Y desde luego agradecemos el que hagan llegar a todos los que los leen, los ven y los escuchan el posicionamiento de este instituto político. Precisamente hoy me parece hacer un respetuoso pero enérgico llamado a toda la clase política. En los últimos días vemos que de por sí el 2014 un año sumamente complicado, un año donde las reformas repercuten a las clases más desprotegidas y que vemos a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes, más enfocados ya en el 2015 que en los deberes que debe de existir en cuanto a las funciones constitucionales que se les han encomendado. Lo que vemos de los diferentes diputados pues es ver quiénes son peores, los priistas o los panistas, quiénes desconocen más la ley o quiénes están actuando de una manera más partidista que de una manera más legal. Vemos los dimes y diretes entre los diferentes alcaldes, entre los diferentes municipios, cómo está siendo señalado, cómo se está haciendo un ejercicio que viene a ser más una acción partidista que una acción gubernamental. Con tristeza vemos que las finanzas públicas que de por sí nunca han alcanzado para hacer acciones concretas en beneficio de todos, hoy terminan siendo el dinero utilizado únicamente en finiquitar. Y creo que no es tan malo el poder hacer cambios, el poder depurar y el poder quitar a los malos elementos, a los malos servidores públicos a los que no cumplen con su acción. Pero como lo hemos visto en los últimos días y ha sido denunciado por cada uno de los actores políticos, están cubriendo cuotas y están actuando en base a caprichos partidistas. A decir, las alcaldías capitalinas de Acción Nacional están despidiendo a servidores públicos del partido contrario. Los panistas despiden a priistas y los priistas despiden a panistas. El Congreso del Estado enfocado también en estar anunciando y denunciando eso. Y las obras públicas y la salud y la educación y la cultura y todas las cosas en las que se deberían de estar enfocados, creo que no están funcionando. Los municipios de por sí hemos visto que siempre han tenido finanzas poco saludables. Es decir, que el dinero que les llega no les alcanza para solventar. Y el hecho de que se esté utilizando para despedir a gente, pues me parece que los veremos como todos los años, al final del ejercicio fiscal, pidiendo endeudamientos o solicitando a gobierno del Estado el que les puedan prestar dinero porque no alcanzan para solventar las necesidades básicas. Entonces, ¿cuál es el llamado? Pues a respetar el servicio civil de carrera, a respetar a los empleados que tienen una buena acción, honesto, justo, leal, acorde a su trabajo y no sólo por cuestiones partidistas. El Congreso del Estado tiene grandes acciones que hacer, grandes reformas, estar vigilando, supervisando y sobre todo aprobando las acciones que beneficien, sobre todo a la ciudad de Aguascalientes. Un año, les decía, de por sí complicado, si en el 2013 hubo disminución de los recursos federales hacia los estados y hacia los municipios, el 2014 no es la excepción. Tan sólo en el 2013, por citar un ejemplo, pues teníamos que el reporte de la Secretaría de Hacienda es que en el transcurso del año 2013, por concepto de participaciones, esto es del ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación, previsto por 535 mil 116 millones de pesos, sólo se canalizaron a los estados 532 mil, lo que implicó un faltante de 2 mil 799 millones. ¿Y para los pedentes? Conforme a las cifras dadas a conocer, 23 de las 32 entidades del país se vieron afectadas por esta disminución de recursos, entre ellos, Aguascalientes, con una caída de 1.5%. Esto es, de los 6 mil 13 millones de pesos programados, sólo se recibieron 5 mil 921 millones de pesos. El 2014 está previsto de la misma manera, donde habrá menos recursos. Y esto, pues traerá complicaciones para las políticas públicas que deben de hacer todos los alcaldes, y desde luego todo el gobierno del Estado. ¿Qué nos está orillando a esto? Bueno, desde luego las reformas no han traído ningún beneficio, las acciones gubernamentales de la Federación ha estado limitando a los municipios, pero también yo creo que es tiempo de no sólo culpar a la Federación, o dejarle su carga de responsabilidad a la Federación. Pero en lo que compete, Aguascalientes, yo creo que en el caso de los municipios deben de estar previendo un escenario complicado, un escenario de gastar en lo que debe de ser, y no estar desviando tiempo y atención en despedir a gente ajena a su partido político, y al contrario hacer un escenario que permita hacer un dinero más óptimo. Es cuestión de una buena aplicación de los recursos, de una mejor distribución de la riqueza, y de no sólo estar enfocados, y pensando al año 2015, que ya parece que está muy cercano, lo cual es así, pero no creo que sea saludable, no creo que sea lo más prudente, no creo que sea lo más ético, el que ahorita lo único que leamos, los veamos y escuchemos a través de ustedes, sean los diferentes posicionamientos de todos los servidores públicos, deteriorando al partido opositor. A mí me parece demagogia, creo que ya está muy trillado el que entre algún alcalde y diga que va a donar la mitad de su sueldo, que van a disminuir los sueldos, cuando el dinero siempre haya existido, y de alguna manera se gasta, y pese a todas esas grandes obras que parecieran ser del producto de una acción meramente buena, y casi hasta santificada, vemos que no trae ningún beneficio en acciones públicas, entonces me parece demagogia, creo que nadie tendríamos inconveniente en que todos los servidores públicos pudieran ganar bien, pero que si eliminaran esos gastos superfluos, esos gastos que por debajo de la mesa nadie conoce, todo el mundo se escandaliza con el sueldo, pero no saben que detrás del sueldo existe apoyos para asesores, para asistentes, para viáticos, para gastos de representación, lo que implica gastos de comidas, gastos de reuniones, que por lo general terminan siendo altísimos, y todos en horarios hasta nocturnos y en la tarde. Y más allá de eso, también hay recursos que ni siquiera nos alcanzamos a enterar de lo que existen, a veces hay cuentas que no están plenamente estipuladas, que es donde, sobre todo las áreas como la obra pública, como los que extienden los permisos, que siempre tienen una partida ajena a lo fiscalizable. Entonces, eso de bajar los salarios, eso de bajarse el sueldo, me parece demagogia, de la más puro estilo, de querer quedar bien ante la ciudadanía. Cuando la ciudadanía lo que exigimos es políticas públicas, que traigan un beneficio, que sean claros, que sean palpables, que sean tangibles, que se sienta y que se vea esa acción.